7 de la mañana, 10 minutos, una nueva EPS quedó en manos de la Superintendencia de Salud que la intervino por problemas financieros y de servicios. Se trata de Cruz Blanca que cuenta con 336 mil personas afiliadas en todo el país. Para entender el alcance de esta medida hacemos contacto con el Superintendente Fabio Aristizábal. Superintendente, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Hola Catalina, buen día, un gusto estar con usted y con todos los televidentes. Gracias Superintendente, dentro de todos esos elementos analizados por su despacho se advierten graves problemas financieros pero también administrativos. Estamos hablando aquí para empezar, ¿de cuánta plata? Pues mire, el pasivo es superior a los 500 mil millones de pesos, el que tiene hoy Cruz Blanca y tiene unos activos tan solo de 123 mil millones de pesos. Aquí lo importante o la toma de la posición que hicimos ayer es poder permitirle a la Superintendencia y a esa gente que va a entrar a la EPS poder sincerar las deudas, las cifras y mirar qué es lo que está pasando. ¿Qué ha pasado, Catalina? Siguen aumentando las peticiones, las quejas, los reclamos de los usuarios, siguen aumentando las tutelas, siguen aumentando los desacatos y el deterioro de la EPS cada vez es mayor. Esta posesión nos va a permitir a nosotros por lo menos ver la situación real que tiene la EPS y mirar a futuro si es viable, si se puede salvar o si tenemos que tomar otra decisión distinta. Aquí lo importante, Catalina, y quiero aprovechar este medio de comunicación, aprovechar a Caracol para que todos los usuarios de Cruz Blanca estén tranquilos. Les vamos a garantizar la prestación de los servicios, no vamos a cerrar, no vamos a trasladar a ningún usuario y sobre todo a la red de prestación para que no le cierren las puertas a los usuarios de Cruz Blanca. Sí, Superintendente, debo confesarle algo. Yo siempre que lo entrevisto a usted, me alegro y me entusiasmo por un lado porque es un funcionario haciendo su trabajo y destapando ollas de corrupción, pero al mismo tiempo me indigna y me preocupa, puesto que se queda en evidencia una gran cantidad de hechos de corrupción, de malos manejos, malas administraciones y está en juego nada menos que la salud de miles y la vida de miles y miles de colombianos. ¿Cuántos usuarios tiene esta EPS Cruz Blanca? ¿De qué hacía parte, de qué conglomerado y qué encontraron allí? Juan, a mí también me encanta saludarlo y me alegra mucho que usted haga esto por los colombianos, esta información permanente. Esta EPS tiene 336 mil usuarios aproximadamente, está en tres departamentos, está en Cundinamarca, obviamente Bogotá y está en el Valle y en Antioquia y tiene presencia en 31 municipios. Esta no es una EPS que esté muy dispersa, es una EPS que está concentrada, pero no habíamos podido mejorar el deterioro financiero, entonces por eso tomamos esta decisión. La idea, que usted lo sabe muy bien, es tratar de que los usuarios estén bien atendidos, proteger la vida y la salud de todos los colombianos. Y si tomamos decisiones de fondo, como usted lo ha visto, esas revocatorias parciales y totales, lo hacemos en pro de todos los colombianos y en beneficio de ellos. Superintendente, usted dice que se le garantiza la atención en salud a los cerca de 336 mil afiliados, pero ¿en cuánto tiempo se sabrá si hay viabilidad o no en esta EPS? Mire, la toma de posesión nos da nosotros dos meses para hacer un diagnóstico certero. Tenemos la probabilidad de hacer una prórroga por dos meses adicionales, pero yo creo que no va a ser necesaria, esperamos, que en dos meses tengamos una decisión definitiva. Si esta EPS no es viable, si nosotros vemos que los usuarios pueden correr peligro, tendríamos que tomar otro tipo de decisión de fondo y ese día le avisaríamos a los usuarios qué decisión se tomó. Pero miren, ya lo hicimos, Catalina, usted vio lo que hicimos en Córdoba. Logramos trasladar más de 500 mil personas que estaban en una EPS y las trasladamos a cuatro EPS. Hoy les están garantizando sus servicios, hoy les están garantizando su atención y lo más importante, le están cumpliendo a la red pública y privada. No podemos seguir permitiendo que estas EPS se sigan deteriorando y que después el costo sea más alto para la red pública y privada y también para los usuarios que día a día se van deteriorando más. Súper. Esta intervención a Cruz Blanca implica traumatismos. Hay muchos pacientes, hay muchas personas que están en este momento esperando un procedimiento quirúrgico, una operación, un examen, una cita con algún especialista. ¿Qué va a pasar con ellos en este momento? Es decir, hoy, mañana, pasado, mañana. No, de ninguna manera debe haber traumatismos. Obviamente conocemos los problemas que tiene la EPS, por eso tomamos posesión. Obviamente sabemos que la red no es suficiente. Lo que va a hacer la gente que toma posesión hoy es verificar cuál es esa red, poder adelantarnos de una manera oportuna, incluso va a contar con el apoyo de la superintendencia para que no se suspenda ningún tratamiento, Juan, para que los atiendan de manera oportuna, para que les entreguen los medicamentos. En este momento no debe haber ningún traumatismo. Sabemos que hay algunas represas, sabemos que no le han cumplido con los medicamentos a muchos usuarios, pero esa es la idea. Por eso tomamos posesión de esta EPS y queremos mandar esa parte de tranquilidad. Nos vamos a encargar de ellos y vamos a tratar de acelerar el proceso de entrega de medicamentos, de adjudicación de citas, de tratamientos que estaban pendientes y vamos a hacer un muy buen diagnóstico oportunamente de las condiciones de esta EPS. La Procuraduría ha pedido la intervención ahora de COOMEBA. ¿Qué van a hacer? Pues, Juan, ahí yo tengo una ruta clara, usted sabe. En alguna vez que estuvimos con usted en el tablero, yo le conté a usted que tenía 19 en medida de vigilancia especial. Estas 19 EPS que no tienen los indicadores financieros, que no le han cumplido a los colombianos, que no cumplen con el margen de solvencia, que no tienen el patrimonio mínimo, pues a COOMEBA o a cualquiera de esas, en cualquier momento tomaremos decisiones de fondo. Hemos ido tomando decisiones, protegiendo la salud, pero algo muy importante que me gustaría contarles es que no hemos generado un daño sistémico en el país. Por ejemplo, a COOMEBA, usted me pregunta por COOMEBA, a COOMEBA le hicimos la revocatoria parcial de tres departamentos. Lo sacamos de Cundinamarca, lo sacamos del Meta y creo que también lo sacamos del Cauca. Tres departamentos en donde no estaban cumpliendo. Eso se llama una revocatoria parcial. Pensando en los usuarios, pensando en la red pública y privada, para que no vaya a haber un detrimento de esta población. Esas decisiones las hemos venido tomando y seguiremos tomando decisiones de fondo. Yo conozco el pedido que hace el Procurador. Por favor, hemos estado trabajando de la mano de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, como nunca lo habíamos hecho. Las tres entidades, cada una tomando decisiones, pero protegiendo la salud y la vida de todos los colombianos. Al paso que vamos, casi todas las EPS van a quedar en manos del Estado, intervenidas por malos manejos, malas administraciones, corrupción. ¿Cuántas EPS hay en Colombia y cuántas están intervenidas? Pues mire, en este momento, acuérdense que cuando yo llegué, teníamos 44. Hay unas EPS indígenas, unas EPS adaptadas o EPS especiales. Tenemos 15 del contributivo y 28 más o menos en el subsidio. De las 44 EPS ya hemos ido sacando. Revocamos totalmente a CONFACOR. Hicimos la revocatoria parcial de Comparta, de Medimas, de Comeba. Y ahora iniciamos una revocatoria total de la EPS en Disalud, que con usted lo estuvimos hablando. Esa está en su debido proceso. Pero aquí lo importante no es cuántas vamos a sacar. Aquí lo importante es que los colombianos se puedan pasar a las buenas. Hay unas que están funcionando bien. Hay unas que tienen el margen de solvencia, tienen su patrimonio, cumplen con los indicadores financieros, tienen una buena red de prestación. Es más, los usuarios, muchos de ellos, hablan muy bien de sus EPS. Lo que queremos es eso, Juan, que se pasen a EPS que le hayan cumplido a los colombianos. Obviamente estas EPS se van a fortalecer. Hay unas más pequeñas, unas más grandes. Pero definitivamente no podemos permitir que estas EPS que han crecido su deterioro, que no le han cumplido a los colombianos, pues tenemos que intervenir. Si las tenemos que sacar, pues las vamos a sacar, Juan. No podemos hacer otra cosa y no podemos seguir dilatando este problema a los colombianos. Bueno, superintendente, por supuesto, aquí está invitadísimo y lo esperamos en el tablero de noticias Caracol para seguir hablando de estos temas que son sensibles para los usuarios. Gracias por estar con nosotros. No, Catalina, siempre. Y muy queridos ustedes por informarle a los colombianos y por siempre estar atentos de la Superintendencia Nacional de Salud. Un abrazo enorme. Hasta la mañana.